Hola Guatemala, somos Entre Líneas y estamos aquí súper contentos de estar visitándolos a todos los chapines y las chapinas. Los invitamos para que este 4 y 5 de marzo vayan al IMF a vernos, vamos a estar en la tarima intolerante a las 6 de la tarde. Lleguen si pueden porque va a estar increíble, pura vida.